Los animales han venido evolucionando al pasar de los años y las ardillas no son la excepción. Son animales diurnos y generalmente hacen sus labores y actividades todo el día. Son animales muy capacitados para este medio de los árboles. Muy pocas veces se le ve en el suelo. Cuando se le ve en el suelo se ve recogiendo los frutos que ha guardado cuando ha llegado el invierno. Son demasiado prevenidos, siempre están en alerta, observando que ningún ave rapaz esté por ahí merodeando e intentando atraparlas. Las águilas y halcones son su mayor depredador. Tienen unos grandes dientes los cuales le ayudan a romper cualquier semilla y poder alimentarse del fruto que contengan dentro. Se alimentan de semillas, de nueces y de frutas. Son muy fundamentales en cuanto al crecimiento del bosque, debido a que están siempre esparciendo semillas alrededor y ayudando a que la vegetación crezca cada día más. Cada parte de su cuerpo está totalmente diseñada para poder moverse entre los árboles y ramas. Vemos que tiene una gran cola muy llamativa y no solo es de adorno, sino que ella le ayuda a tener más equilibrio cuando trepa y corre por entre medio de las ramas. Y así poder tener más agilidad. Se están viendo muy afectadas por la deforestación y la tala de árboles. Sabemos que este es su hogar y allí es donde habitan. Y sin él no pueden seguir subsistiendo. Este pequeño roedor está ubicado en casi toda Colombia y en toda Sudamérica la podemos encontrar. El macho se puede diferenciar a la hembra ya que posee una gran cola gruesa. Cuando llega la época de apareamiento, entre varios machos la hembra escoge solo uno, el cual le atraiga más, el que tenga mejor color y la mejor cola, con el cual va a reproducirse. Dependiendo de la especie, las ardillas pueden tener entre dos a cinco crías. Después de haber tenido a sus crías, la madre se vuelve un poco más agresiva con cualquier animal que quiera entrar a su madriguera. Las ardillas forman vínculos de amistad a tal punto de llegar a jugar entre ellas y corretearse por entre medio de los árboles. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y no se olviden compartirle y darle like. Gracias por ver el video.